Concede el uso de la voz al ciudadano Raimundo Avendaño Balán para que exponga las razones que justifican su idoneidad en el cargo. Adelante. ¿Qué tal? Muy buen día. Aquí estoy una vez más para exponerle las razones por las cuales considero y justifico la idoneidad para el cargo. Como bien había mencionado, pues, dentro de los dos requisitos más importantes, desde mi punto de vista, es la preparación académica y la experiencia laboral. Y que, de cierta manera, pues, se encuentren debidamente, que se relacionan, ¿no? En este caso, pues, en el manejo de recursos, como bien había mencionado, pues, los diferentes cargos que he ocupado durante estos 20 años de servicio, pues, de cierta forma, me han dado los conocimientos de la práctica de todo aquello que en su momento aprendí, ahora sí que en las aulas, ¿no? Actualmente, pues, soy contador, abogado y he tomado especialidades en materia de responsabilidades, lo que viene siendo la maestría en anticorrupción y sistema de justicia y a la vez el doctorado y también un doctorado en derecho, ¿no? Toda esa parte lo he desarrollado durante mi vida profesional. Conforme he ido avanzando, pues, cada vez he optado por seguir preparándome académicamente, ¿no? Dentro también, hace ratos dentro de la parte de mi experiencia, pues, también me tocó incursionar en la parte jurisdiccional. Estuve como administrador de gestión judicial de segunda instancia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito de Cancún. Pues, ahí me tocó ver el tema de las apelaciones en las materias civil, mercantil, penal, desde lo que es la integración y apoyar a los magistrados en toda esa parte de administrar la parte, la parte judicial. Pues, en términos generales, eso es cuanto de mi parte. Gracias. ¿Alguna diputada? Gracias. Se le conceda un saludo al diputado Hugo Alday. Muchas gracias, diputada presidenta. Raimundo, dentro del catálogo de sanciones y de delitos que establece toda la normatividad estatal en materia de anticorrupción y hablando un poco acerca de toda la organización que debe existir o coordinación que debe existir entre los órganos internos de control, el Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, ¿qué mecanismos o qué figuras jurídicas consideras que están pendientes de legislar para hacer más eficaz el proceso? Sabemos que se inician en algunos casos, algunos temas en materia de corrupción que finalmente no llegan a la luz. Algunos de ellos incluso terminan con una posible responsabilidad hasta para el funcionario público del órgano interno, ¿por qué por no tener en tiempo y forma los expedientes o no contestar en su momento o no abonar de mayor información al tribunal? ¿Pero cómo pudiéramos combatir la impunidad en todo este camino que inician en una denuncia en el órgano interno de control hasta llegar tal vez a la Fiscalía o llegar a una sustanciación directa ya en el Tribunal de Justicia Administrativa? ¿Qué estaría pendiente de legislar para hacerlo más eficaz desde tu punto de vista? Claro, en mi opinión, bueno, desde lo que es el propio órgano interno de control, lo que he advertido en mi experiencia, lo que he visto, es de que carecen de manuales y precisamente porque aplican la Ley General de Responsabilidades y no cuentan con una normatividad que los guíe. Tan es así que cuando realizan una investigación varían mucho los criterios que toman. En ocasiones no te justifican de los tiempos que se llevan, no te justifican porque te desechan una prueba, no te justifican en un momento dado porque te niegan el acceso como parte cuando tú haces la denuncia. Entonces, tú como usuario o como denunciante te tienes que ir a buscar criterios que han salido en ese sentido para que te puedas defender contra el propio órgano interno de control. De eso depende mucho que en ocasiones aquellas faltas administrativas graves ni siquiera lleguen a manos del Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción y mucho menos hasta ante la Fiscalía Especializada. En mi opinión, desde el origen, desde el origen les hace falta esa parte. Obligar a los órganos internos de control en un momento dado sacar sus normas internas o en su momento exigir una legislación secundaria que los homogenización entre todos ellos y de tal forma que todos tengan un camino que llevar por igual y no cada quien por su lado. Es cuanto. Gracias. Se le concede a usted la voz a la diputada Jennifer. ¿Qué tal? Raimundo, mi pregunta es basada, sabemos que nos platicaste sobre tu experiencia, sobre todo en áreas administrativas, que como servidores públicos normalmente no les toca tratar tanto con la ciudadanía directamente y que estando en una posición a la que aspiras como órgano interno de control, te toca ver temas de presupuesto, pero también del capital más importante que es el capital humano. Entonces, mi pregunta basada en ello es, ¿como servidor público tú te consideras cercano a la gente? Claro, claro que sí. Más que nada, por ejemplo, en la parte que me ha tocado desempeñar, que son áreas administrativas, al final del día aquellas personas con las que interactúas, como son los proveedores o todo ese tipo de personas, al final del día son público también, ¿no? Nunca hay que olvidar que somos servidores públicos y la propia palabra lo dice, estamos para servir. Entonces, siempre el servicio que debemos de dar y el trato hacia la población, pues debe de ser cordial. Gracias. Gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? No. Ok. Licenciado, dada su experiencia, como comentábamos hace un momento en materia administrativa, me gustaría preguntarle, en caso de usted ser designado, ¿qué asuntos urgentes o prioritarios identificas que deben ser atendidos en caso de que sea designado como órgano interno de control de algún órgano autónomo? En primera instancia me iría a revisar a todos aquellos expedientes para que no me vayan a prescribir. Eso es lo importante, ¿no? Y en segunda instancia me iría a ver aquellos casos que fueron encarpetados en urgencia para ver si están debidamente sustentados y como por qué fueron encarpetados. Gracias. No habiendo más intervenciones, agradecemos su participación. Licenciado Raimundo, muchas gracias.